En mi corazón tengo guardado un cofre de esperanza, de amor y de amistad. A todos aquellos que no lo tienen, por guerras que no entienden, amor, niñez y paz. No es justo perder el alma, la inocencia de jugar, ven, nada más prender el noce de tu corazón. Busca todas partes, busca que hay amor, entregarle al mundo que sea mejor. Ven, nada más prender el noce de tu corazón. Busca todas partes, busca que hay amor, entregarle al mundo que sea mejor. Será mejor con tu amor, con tu alegría, la de él y la mía. Hagamos juntos un mundo mejor. En mi corazón tengo guardado un cofre de esperanza, de amor y de amistad. A todos aquellos que no lo tienen, por guerras que no entienden, amor, niñez y paz. No es justo perder el alma, la inocencia de jugar, ven, nada más prender el noce de tu corazón. Busca todas partes, busca que hay amor, entregarle al mundo que sea mejor. Será mejor con tu amor, con tu alegría, la de él y la mía. Hagamos juntos un mundo mejor. Abrir los ojos de tu corazón, dulcemente. Ven, nada más prender el noce de tu corazón. Busca todas partes, busca que hay amor, entregarle al mundo que sea mejor. Será mejor con tu amor, con tu alegría, la de él y la mía. Hagamos juntos un mundo mejor. Abrir los ojos de tu corazón, dulcemente. 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 Gracias por ver el video